¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vanezca! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! la gente de Nueva York, toda la gente de Puebla, que se oiga el aplauso fuerte señores, ¡Arriba Puebla! El saludo fuerte para Alejandro Conquisteta señores, que se oiga el aplauso fuerte para él. Esta noche, vamos a mandar un saludo para toda la gente de Puebla esta noche. ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! Saludos para toda la gente que hizo posible este evento, por ahí los cocineros, a todos los ingenieros, a Horacio, el ingeniero Mauricio, por allá desde Chicago, ¡Way! Claro, Axi Nomas y caballeros, un fuerte aplauso para San Gregorio que se escuchen. ¡Vámonos rápidamente con las tradicionales mañanitas, señores! ¡Para San Agustín Calvario! ¡Para Alejandro, que hizo posible organizar esta fiesta de San Agustín Calvario! ¡Damas y caballeros, un fuerte aplauso también para él! ¡Me llega el aplauso fuerte, señores! Yo quiero escuchar fuerte ese aplauso para San Agustín. Por favor, que traiga fuerte ese aplauso en homenaje a San Agustín. Estas son las mañanitas. ¡Vamos, dice! ¡Viva esta la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. ¡Ven! ¡Ven! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció. ¡Ven! 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 Santos San Agustín, que suena el aplauso! Quiero hacer solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadito en tu cama. Por un lado cuatro palomas, por tonitas las primades. Y un amor sería de tu santo, te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo, ya la luz el día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Hoy en esta noche, festejando a San Agustín Toda la gente de San Agustín Calvario se reúne para que salen las mañanitas Enhorabuena Muchísimas felicidades a toda la gente que está festejando este día especial Yo quiero escuchar fuerte ese aplauso Eso Ahí quedó, ahí quedó por ahí las mañanitas para el Santito de San Agustín Por ahí nos avisan El aplauso Todos con las palmas Vamos a tocar otro tema señores En tu día Venga muchachos Dice Fuente el aplauso para San Agustín Vamos a cantarles un día a los que puedan, acompáñenos también Celebremos señores con gusto Ese día de placer tan dichoso Ese día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentre listoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un labrero en la frente Con el oro y las conchas del mar Que segan los aplausos señores Dios bendiga este día ventuoso Y bendiga la prenda que al oro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que basan Bueno por ahí Nos están pidiendo por ahí Que le toquemos por ahí un vas Por aquí nos ponemos de acuerdo Por aquí grupo Los Pérez Coreas de Chicago High Vamos a continuar muchachos Estamos listos Bueno vamos a mandarles saludos Para todos los mayordomos De San Agustín Calvario Claro que sí Para todos los presentes Los que vienen también camino Que Dios los cuide Todos los que estamos presentes Hay que hacer el honor Y acompañar a nuestro santo patrón Por favor No nos quedemos parados Si venimos a visitarlo Hay que acompañarlo Ahí a la rueda A hacerle una rueda Como si tuviéramos una boda Así que Vamos haciendo la rueda todos Vamos haciendo la rueda Vamos a unirnos A los que están festejando Santito Todos ustedes Los que puedan ayudar Vamos a bailar este bass Fesejando a San Agustín Así de lejitos Pero hay que hacerlo Moviéndonos También a toda la gente Que nos acompaña esta noche Y esta tarde Señores Vamos a pedirle al Santito Que de todo corazón Nos cuide de todo mal Y de toda pandemia Ya que estamos Pasando unas días Muy difíciles Vamos a pedirle Con todo el corazón Que nos ilumine Que esta pandemia Se acabe Y ya no haya más Muertes señores Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video